Hola a todos pueblos futboleros, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Ya nos metemos en el análisis de River Nacional Este equipo de River que la verdad que me gustó mucho el primer tiempo que hizo River Si bien fue de mayor a menor, la verdad es que me gustó demasiado Ya a los 6 minutos nomás, con la llegada esa de Solari Que tapa muy bien Mejía Y bueno, consecutivamente a eso hubo un montón de llegadas del equipo millonario Que se podrían haber traducido en por lo menos 2 goles Y si me apuraste digo 3 también Un River que como decíamos recién fue de mayor a menor Un River con un alto volumen de juego Por adentro lo tenía Sanacho, lo tenía Echeverry moviéndose a lo ancho de la cancha Por delante del volante central de Villagra Lo tenía saliendo, desprendiéndose un poquito más Para jugar un poquito más también con los mediocampistas y los delanteros Tenés asociaciones como por ejemplo paredes, triangulaciones en River Un River que la verdad que ha jugado muy bien Que ha atacado un poquito más por derecha Prefiere un poco más, se siente más cómodo Por la zona ahí de Herrera y de Solari Es un Solari que se tira por momentos un poquito más adentro Para dejarle el carril derecho a Herrera La verdad que River ha jugado muy bien este primer tiempo Y lo ha presionado bien, ¿no? Ha presionado bien en la mitad de la cancha Por momentos eran 3, 2 o 3 hombres de River contra 1 de Nacional Porque River achicaba muy bien Tiraba muy bien a la chica en defensa Eso generaba que tuviera un equipo más corto Entonces la recuperaba muy rápido cuando la perdía Y Nacional terminaba atacando con poca gente en el primer tiempo Un Nacional que después en el segundo lo tuvo que salir a buscar Pero bueno, primero hablemos del primer tiempo Y de las llegadas también de River, ¿no? Además de esa de Solari Después recuerdo el tiro libre de Nacho Que saca muy bien al arquero con los pies Una de Echeverry antes del gol Que le queda incómoda Que le pega medio despacito Y va muy a las manos del arquero Después, bueno, el gol, ¿no? Viene el gol de River El golazo de Echeverry Porque la ubica muy bien al lado del palo derecho de Mejía Y la verdad que le pega muy de lejos también Y eso tiene un mérito espectacular Y el consejo, ¿no? De Palavecino para el pibe Después lo dijo el pibe Me dijo pala que le pegue Que me tenga confianza Y así fue La verdad que Echeverry Después del partido con Táchira Viene en levantada también Si no vieron el partido con Táchira Se los voy a estar dejando por acá arriba Para que vayan a ver el video Para que no se pierdan ese análisis Tampoco de la primera fecha de la Copa Libertadores Allá en Venezuela Donde River lo ganó bien 2 a 0 Y donde River había hecho un primer tiempo Bastante similar a este, ¿no? Con muchas llegadas Después recuerdo un córner Que desde la izquierda Que Paulo Díaz No llega a conectar muy bien Y después recuerdo Un par de remates de Nacional En Nacional Hay un punto muy alto para mí Que la verdad que dentro de todo Jugó bastante bien Que es Lozano Jugó bien este chico Pereira La verdad que ha jugado Un buen partido también Y la verdad que Nacional Ha arrancado con ese gol en contra En un primer tiempo Que la verdad que Se pone River en ventaja a los 15 Pero la verdad que Lo estaba cediando demasiado Después También vemos Que lo atacaba un poco Por el lado de Enzo Díaz Y la verdad que Enzo Díaz Es una cosa atacando Y defendiendo Por ahí no es tan bueno Como atacando Caso contrario a Herrera Que Herrera por ahí Defiende mejor de lo que ataca Porque la verdad que me parece Que Herrera es muy agresivo En defensa Y ataca Bueno nada Un poquito Les falta un poquito En ataque Sobre todo a los centros Que siempre van a la cabeza De un rival Después Pablo Díaz En el nivel que siempre Lo conocemos Que la verdad que Pablo Díaz Está teniendo unos Rendimientos bastante buenos En este último tiempo En River Un River que separaba 4-3-1-2 En defensa ¿Por qué? Porque lo tenías A Nacho por derecha Lo tenías A Liendro por izquierda Lo tenías A Villagra de 5 Y después bueno Tenías al Diablito Y adelante obviamente A Solari Y a Borja Un Solari Que para mí No fue un buen partido De Solari Por momento Si tiene algún destello De buen fútbol Pero la verdad Que no ha sido El mejor De todos los partidos De Solari Pero bueno Colabora por lo menos En alguna pared En algún centro Algún que otro De borde Y bueno Pero no No está haciendo Una gran producción De Solari ¿No? Últimamente La verdad Es que me parece Que está en un nivel bajo Y tiene que levantarlo Tiene que levantarlo Como recuerdo Aquellos primeros partidos De Solari En River Con Gallardo Recuerdo Aquel partido Con Nules Un partido Con Nules En gancha de River Que River Lo gana 4-0 Creo que Solari Hace dos goles Y la verdad Ha sido un buen partido De Solari Entonces tiene que volver A ese nivel Al nivel que le conocíamos Al nivel que le conocíamos En Colo-Colo También recuerdo Un partido contra Boca Allá Me parece que fue Por la Copa Libertadores Que Solari Jugó muy bien Y ahí Bueno Obviamente Ahí fue el primer paso Para la venta A River ¿No? Y bueno Después Un medio campo De River Bien armadito Bien comprimido En el medio Presionando La verdad Es que por momentos En el segundo tiempo Recuerdo Que a River Lo veíamos presionar En 3-4 Lo veíamos presionar Hasta incluso En el área rival La verdad Es que eso Estuvo muy bien De River Entendió muy bien River Cómo se juega La Copa de Local Porque la Copa de Local Se juega así Vos tenés que salir A atacar Y bueno No tenés que darle Muchas chances A un rival A un rival Que es un rival Del fútbol uruguayo El fútbol uruguayo Sabemos que Termina en peleador Y nacional Porque el resto De los equipos Está bien que Le vamos a dar Un mérito también A Racing de Uruguay ¿No? Que en la semana Sí le pudo ganar Muy bien Argentinos acá Pero bueno Más allá de eso Después tenés Un fútbol uruguayo Que no está pasando Por el mejor De los momentos Uruguay que en su momento Ha salido campeón Del mundo Y demás Hoy no tiene La verdad Esa Esa No es tan potencia Mundial Más allá de que La selección Acá le ha ganado A Argentina Acá en la cancha De boca Y fue uno De los pocos Partidos que Perdió Argentina Y la verdad Es que el partido Ese estuvo Muy bien Planteado Por Bielsa Pero bueno Sacando eso La verdad Es que para mí El fútbol uruguayo No está pasando Un buen momento Entonces Era como Bastante esperable Que ganara River Este partido Para mí No iba a ser Un partido Tan duro Para River Sino que más bien Iba a ser Algo accesible Algo Esperaba un partido Como este primer tiempo ¿No? Con River atacándolo Después Ya River Entró en un terreno Por ahí Algunas imprecisiones Y ha tenido Alguna que otra Nacional Por ejemplo Con el mano a mano Que le tapa Armani Evere Pero después Llegadas claras Llegadas nítidas No ha tenido Entonces La verdad Que el conjunto Uruguayo Bastante bien Por momentos Jugó ¿No? Con algunas asociaciones También Algunas paredes Triangulaciones Y la verdad Es que el conjunto De Recova Hice un partido Bastante digno Acá en Buenos Aires Sobre todo Por una cuestión De que Por momentos El resultado No era Abultado No era todo Lo abultado Que podría haber sido ¿No? Porque Imaginate que River Lo avasalló En el primer tiempo Lo puso muchas veces Contra su arco A Nacional Pero bueno Como decíamos Recién Fue de mayor A menor ¿No? Esta supremacía De River En algún momento Entró En la imprecisión Entró En las pérdidas En defensa Pero También Por ejemplo Ese mano a mano Que tiene Vere con Armani Viene de un De una recuperación Alta De Nacional Entonces La verdad Es que el conjunto Uruguayo En eso Estuvo bien ¿No? En por momentos Ha recuperado La pelota Alta Lo mismo En el segundo Tiempo Ha recuperado Poner en tres cuartos Y Lo que pasó Fue eso También ¿No? Ha decidido Mal Por momentos Ha jugado Con un 4-3-3 En defensa Ha tenido Malas decisiones En ataque O disparos débiles O disparos Que se van Muy por encima De Transaño Yo creo Que la más Cerca La más clara La más cerca De algún posible gol Fue En esa situación ¿No? En esa situación Del mano a mano Y después No recuerdo Una llegada Tan clara De Nacional A lo largo Del partido Bueno Pero antes De hablar Del segundo Tiempo Y de continuar Con el análisis Del partido Te quiero decir Que te suscribas Al canal Que me dejes Tu like Y que actives Todas las notificaciones En la campanita Para que cuando Yo suba Un nuevo video De análisis De River Te digo A vos Hincha de River Y algún Hincha del fútbol En general Que esté viendo Este video ¿Por qué no? Y sea de otro equipo Que si te interesan Los análisis En general También del fútbol Argentino De los cinco grandes Que se suscriban Al canal Y que bueno Que también Les quiero decir Que me sigan En mis dos redes sociales Que en Instagram Soy la táctica perfecta Y un bajo Mientras que en Twitter O en realidad En ex Ex Twitter Soy Arroba táctica perfecta Te van a estar apareciendo Ambas redes sociales En pantalla En este momento Y bueno Ahí también Doy Muchos goles Muchas estadísticas Y la verdad Que te sugiero Que me sigas Ahí también Para que no te pierdas Todo ese contenido De gran valor De los partidos De los equipos grandes Así que bueno Ahora sí Vamos a continuar Un poquito más Con el segundo tiempo Un segundo tiempo En el que Nacional Se dio cuenta Que lo tenía que jugar Más arriba Porque el partido Estaba vivo Digamos Porque el resultado Estaba corto Y porque toda la supremacía Que tuvo River Con todas las llegadas Que tuvo En el primer tiempo No las ha sabido Aprovechar del todo Porque el resultado Quedaba bastante corto Para la cantidad De llegadas De River En el primer tiempo Y ya Se hizo un partido Más dinámico Un partido En el que Nacional Lo salió a jugar Más arriba Que no molestó Tanto a River Porque Las llegadas Han terminado Más en aproximaciones Que en llegadas Realmente claras Y bueno Y eso fue Nacional ¿No? Jugándolo más arriba Y exponiéndose A contras ¿No? A situaciones De 3 contra 3 Situaciones De 4 contra 4 Que River No ha sabido Capitalizar muy bien ¿No? La mayoría Han terminado En aproximaciones Más allá De esto Ya después A los 19 Del segundo tiempo Entran Colidio Y Barco Y bueno Salen Aliendro Y Solari Y después Entra Lanzini Entra Craneviter Ya un poquito Más a lo último Para darle un poquito Más de juego A River Y bueno River Que A lo último Los últimos 15 minutos Ponele Y ha tenido Alguna que otra Recuerdo Una que captura Colidio Que la termina Tapando bien El arquero Captura un tiro Que estaba Era defectuoso Colidio Colidio Lo transforma En una posibilidad De gol Pero bueno Se la tapa Muy bien Mejía Recuerdo Una que tira Colidio A colocar Que se va Por arriba Del travesaño Recuerdo Un remate De Simón También Y recuerdo Alguna que otra Llegada También De Borja Que desperdicia Una Tras un centro De Herrera Le pega De manera Muy displicente Que se va Acerca Del palo Derecho De Herrera De Mejía Perdón Así todo Les decía Pegándole Horriblemente Mal Y bueno Eso fue El segundo Tiempo Ya la supremacía De River Del primer tiempo No existía Tanto Y bueno Y Nacional Se había acomodado Un poquito Más en el partido Ya te digo Alguna que otra Alta En bloque Alto Incluso En bloque Medio Ha recuperado Un River Que por momento Lo pudo presionar En el área Rival Pero bueno Nacional Supo Romper Bien esa presión Y bueno A partir de ahí Pudo jugar Un poquito Más suelto Un Nacional Que entra Por ejemplo Zavala Diego Zavala Que lo conocemos Ya De su paso Por acá Por el fútbol Argentino Recuerdo Por ejemplo Su paso En Unión La verdad Que se destacó Zavala En el tiempo Que jugó Acá en Unión Y bueno Y después Entra el hijo Del chino Recova Y demás Y bueno Nacional Ha tenido Un partido En el cual Vos decís Estaba vivo Y en cualquier Momento O en cualquier Llegada Vos decís Bueno Estaba medio Como para decir Bueno Está vivo El resultado Y lo podemos Llegar A empatar Entonces Era como Que había Una llama De esperanza En el equipo Uruguayo Para poder Empatar El partido Pero bueno Ya te digo También errores De River Los llevaron A que River No haya ampliado La diferencia Porque también De contra Y lo veíamos Por ejemplo En el partido De Boca Y Neuls Recuerdo Que de contra Les decía Que Hay equipos Como por ejemplo Ha sido Boca Si bien no es un video Para hablar de Boca Pero en ese partido Con Neuls Ha sido letal Entonces Ese tipo de cosas Las tenés que aprovechar Lo mismo El primer tiempo No puede haber Tantas llegadas claras Tantas llegadas nítidas Sin que vos conviertas Más de un gol Por ejemplo ¿Por qué? Porque después Contra un equipo Más poderoso Lo terminás pagando Y lo terminás pagando Muy caro Y bueno Eso fue un poquito Lo de River Lo que le pasó a River Y bueno Ya después Llega la jugada Del gol de Colidio Donde Barco Tira un buen centro Por derecha Pero también Fijate esto Fijate que Con Barco River Ha tenido un poquito Más de volumen De juego Les hablaba Específicamente Más del segundo gol Fijate que Dos jugadores Uruguayos De nacional Uruguay Mejor dicho Se meten adentro Del arco Y dejan a Colidio Cabeciando Mano a mano Contra uno Cuando en realidad Eran tres Y podían ir A buscar la pelota Digamos Al menos dos Como para Tener superioridad numérica En el cabezazo Pero bueno Algo que no fue así River lo termina Liquidando al final Es peligroso esto River De no cerrar los partidos ¿No? Pero bueno Lo termina liquidando Al final Termina ganando De local Cumpliendo con Con su objetivo Con su tarea Y decir Bueno El primer partido De la copa De local Con tu gente Y es importante Haberlo ganado ¿No? Es importante Para la confianza Y demás River también Viene de un partido En el que para mí Jugó mal Pero bueno Lo terminó ganando De arremetida Vos tenés un nueve Como Borja Que también Te da bastante confianza ¿No? Porque es un tipo Que ha arremetido Ahí contra los defensores De central Y terminó dando un partido Dando vuelta Un partido Totalmente difícil Con un equipo Como lo es Rosario central Que la verdad Es que es un equipazo Y es un equipo Muy duro Es un hueso duro De rever Como se dice Habitualmente Y es un equipo Que es muy difícil ¿No? Y darle vuelta A un partido A un equipo Tan difícil Más allá De que haya jugado Con algunos habituales Suplentes La verdad Es que Está bueno ¿No? Está bueno Y sirve mucho Para la confianza Y se vio reflejado En este partido ¿No? Que River salió Con todo Y se lo pudo ganar 2 a 0 A Nacional Un triunfo Que le sirve De cara A lo que viene Que lo que viene Para River Es nada más Y nada menos Que ir a Alta Córdoba Donde al menos Tiene que sacar Un empate Para poder clasificar A los playoff Yo personalmente Creo que River va a poder Clasificar a los playoff Pero también Quiero hacer un paréntesis Y si quiero decir Algunas cosas También ¿No? Que por ejemplo Se hablaron En la semana Había periodistas Que por eso Me tenés que seguir A mí ¿No? Porque yo te cuento La posta Te digo la verdad Cómo son las cosas Y no El fútbol Que a veces Ven solamente Los periodistas Decían muchos Que Boca Jugaba mejor Que River Boca Se quedó corto En el resultado Digamos Porque Se esperaba Más de Boca Con transportivo Trinidense Por ejemplo ¿No? Boca Que ya Este video Lo estoy haciendo Posteriormente A la derrota Con estudiantes Y que aún No está clasificado Tampoco Entonces Me parece Que con esta actuación De River Más La actuación De Boca Que viene teniendo Con estudiantes Contra Newell Jugó de contra Gran parte Del partido Y le terminó Saliendo bien ¿No? En el segundo tiempo Porque termina Encontrando el gol De Angonia En los nueve minutos Del segundo tiempo Y bueno Entre comillas Le salió bien Pero River Que hoy ha sido Vasallante En el primer tiempo Ha recuperado La pelota Ha doblegado La marca Incluso Contra Como decíamos Recién Contra los jugadores De Nacional Que estaban muy Separadas Las líneas Y los delanteros Quedaban muy aislados De todo el resto Del equipo Entonces La verdad Que no hay punto De comparación Por lo menos En esta semana ¿No? En estos tres partidos Que han jugado Los dos Me parece Que River Juega mejor Que Boca Hoy Y que sacando El partido Contra Central Que por ahí No se jugó Del todo bien Porque River No ha jugado Tan cómodo Y tan bien Bueno Lo pudo ganar Lo pudo sacar adelante Si bien Boca Si bien Boca También ha sacado Los partidos Adelante Como por ejemplo De Trinense Pero vos fijate Que lo abre Con un gol de cabeza Y dio un defensor Entonces Es como que Viste Hay veces Que el periodismo Se fija Obviamente Quien lo ve Quien no lo ve Y terminan Sacando conclusiones Erróneas ¿No? O terminan Explicando el fútbol De una manera Metafórica Haciendo una comparación Con cualquier Otro ejemplo De la vida Lo cual no está bueno Y lo cual a mí No me gusta Consumir ese contenido Por eso yo hice Por ejemplo El curso de análisis táctico Entonces Para saber bien Lo que es El fútbol Digamos Para analizarlo De una manera Que lo tenés que analizar Que como tenemos Todos que analizar El fútbol Y esto creo que Nos enriquece La cultura Fútbolística Del país Creo que La verdad Tenemos que empezar A ver Toda gente También Analistas tácticos Y demás Que nos expliquen Un poco más Del fútbol O a la posición De tal o cual jugador Y por ahí Dejar de consumir Estos periodistas Que no te analizan Bien el fútbol Como debe ser Tenés que ver Por qué El 5 jugó De determinada manera Por qué El 9 no hace goles Qué hizo el 9 Si no hizo goles Porque un 9 Tiene más tareas Además de Bueno Si bien hacer goles Es su tarea principal Tiene más tareas Obvio Y entonces Es como que Habría que darle Un poco más De bola A todos Esos contenidos Donde te explican Realmente Mejor El rendimiento Futbolístico De uno O de otro Equipo Así que bueno Gente Ya hasta acá El video Quería hacer este paréntesis Para Para la realidad Explicar eso Porque me parece Muy valioso Es una información Muy valiosa Y la verdad Es que Suma mucho Y como les decía Hasta acá El video Les dejo Un saludo Grande Y nos vemos En el Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!